Si te tengo a ti, lo tengo todo Si te tengo a ti, lo tengo todo Mi amado, mi tesoro, fuera de ti Nada deseo, Señor Si te tengo a ti, lo tengo todo Mi amado, mi tesoro, fuera de ti Nada deseo, Señor Si te tengo a ti, lo tengo todo Mi amado, mi tesoro, fuera de ti Nada deseo, Señor Si te tengo, si te tengo a ti, lo tengo todo Mi amado, mi tesoro, fuera de ti Nada deseo, Señor Si te tengo, si te tengo a ti, lo tengo todo Mi amado, mi tesoro, fuera de ti Nada deseo, Señor Si te tengo a ti, lo tengo todo Mi amado, mi tesoro, fuera de ti Nada deseo, Señor Cristo Jesús, eres mi plenitud Cristo Jesús, eres mi plenitud Cristo Jesús, eres mi plenitud Cristo, Cristo Jesús, eres mi plenitud 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 Mi amado, mi tesoro, fuera de ti Nada deseo, nada deseo Si te tengo a ti, lo tengo todo Mi amado, mi tesoro fuera de ti Nada deseo, Señor Si te tengo Dios, si te tengo a ti Lo tengo todo, mi amado, mi tesoro Fuera de ti, nada deseo, Señor Cristo Jesús, eres mi plenitud Cristo Jesús, eres mi plenitud Cristo Jesús, eres mi plenitud Cristo, eres mi plenitud Cristo Jesús, eres mi plenitud Señor, Cristo Jesús Eres mi plenitud Cristo Jesús, 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 eres mi plenitud No hay nada mejor que tú, mi Dios 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 Derrama tu gloria, el Señor, como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria, el Señor, como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria, me vuelves en tu amor, 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 Señor, me vuelves en tu amor, 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 Put your hands together right now Un gran aplauso a Dios